¡Raparapapa! 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 Nadie un pleno al orillo Por la dos piernas un día Y agarrando el chiquillo Y va el colegio Llevando guía Cuando Pardo Alba en los pareros Al concurso presentó esta copla El jurado que no estaba ciego Comprendió que no era xiligota Hizo Pardo casi sin querer Lo que viniera al mundo una modalidad La tremida que cantaba pena Llena de tribuna y sensibilidad Y junto a la influencia y la comparsa Con un récimo cuerpo Con el baño conmín Con el cuarto a Villegas Y los metros romeros Se cantaban tristeza Se cantaba obrero Se cantaba alegría Fuera mayor febrero Con el cuarto a Villegas Con el cuarto a Villegas Y los metros romeros Con el cuarto a Villegas Yo no impongo ninguna razón Yo no doy lesiones Ni soy profesor Yo te grito Con los dedos En tu corazón En tu corazón Con el agua Y la la vida La muerte El amor No es poder Es poder Lo que viniera Si los metros romeros Gracias.